Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Ya sé, podemos ayudarles con su trabajo de construcción. Oye, espera. Hola, Max. Oh. Speedy, Shine. ¿Qué les trae por aquí? Queremos ayudarles. ¿Qué? ¿Ayudarnos? Sí. Pero necesitamos que firmes esto después. ¿Firmar? En primer lugar, puedo mover esta arena con esos autos. Cuando termines, firmaremos los papeles. No hay problema. Oye, yo primero. Estoy un poco preocupado. Haré esto en poco tiempo. ¿Qué? ¡No puedo ver! Es difícil comportarse. Rookie y Pat están patrullando las carreteras. Bueno, inicia otro día de trabajo. ¿Ah? ¿Ah? Oh, es peligroso. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a echar un vistazo. Mira. Es increíble. ¡Oh! ¡Oh! Mira eso. ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toyo! ¡Oh! ¡Pat! Oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, verás. ¿Eh? ¿Eh? No hay muros en la costa. ¿Eh? Todo está libre por aquí también. ¿Eh? Si nos pillan de nuevo, Shine... Estaríamos sin grandes problemas. ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Ah! ¡Sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! ¡Ju-jú! ¡Speedy! ¡Shine! ¡Reduzcan la velocidad, amigos! ¡Yu-jú! ¡Ju-jú! ¡Oh! ¡Oh! Y todo es culpa nuestra. ¡Oh! ¡Debe ser Pat! ¡Vámonos de aquí! ¡Espérame! ¡No te preocupes! Nadie sabrá en dónde estamos. Supongo que tienes razón. Soy el único que sabe acerca de este lugar. ¡Shashine! ¿Qué? ¿Ustedes dos? Esta no es la primera vez. Alguien pudo resultar herido. Bueno, fue culpa de Spidey. ¿Qué? ¿Cómo que mi culpa? ¡Oh, muchachos! Ambos están suspendidos. ¿Qué? ¡No es posible! Por favor, no. No lo haremos de nuevo. Está bien. Bueno, entonces... Aquí les voy a dar una oportunidad más. ¿Qué es esto? Si hacen algo bueno y obtienen la firma de un testigo, yo no los voy a suspender. ¿Hacer algo bueno? ¿Qué tiene que ver esto con estar suspendidos? Bien, ¿entonces quieren ser suspendidos? ¡Oh! Quiero decir... Si no lo consiguen antes de finalizar el día, entonces serán suspendidos. ¡Oh! Algo bueno, ¿eh? ¿Qué se supone que significa eso? Muy bien, vamos a acelerar. Tenemos que hacer todo hoy. Ya sé. Podemos ayudarles con su trabajo de construcción. ¡Oye, espera! ¡Hola, Max! ¡Oh! Spidey, Shine. ¿Qué les trae por aquí? Queremos ayudarles. ¿Qué? ¿Ayudarnos? ¡Sí! Pero necesitamos que firmes esto después. ¿Firmar? En primer lugar, puedo mover esta arena con esos autos. Cuando termines, firmaremos los papeles. No hay problema. Ajá. ¡Oye, yo primero! Estoy un poco preocupado. Haré esto en poco tiempo. ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Speedy! ¡Alto ahí! ¡Lo siento! ¡Te dije que te detengas! ¿Pero qué es lo que están haciendo? Pero dijeron que querían ayudar. Así que podemos enseñarles algo. ¡Oh, no! ¡Uy, ustedes! ¡Fuera de aquí! Estábamos tratando de ayudar. Sí. Y no nos firmaron. ¡Hola, amigos! ¿Qué les pasó? Es una larga historia. ¿Y ustedes a dónde van? Ah, cuando terminamos temprano en el trabajo, vamos a ayudar a Robby. ¿Ayudar a Robby? ¡Sí! ¡Vamos a ayudarle a limpiar el patio de recreo! Si les ayudamos, podemos conseguir que firmen. ¡Les ayudaré! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Qué están tramando? No estoy segura. Tayo, el pequeño autobús. Pueden descansar. Nosotros haremos el trabajo. ¿Por qué? Lo haremos juntos. ¡Se los dije! Necesitamos las firmas. Sí. Así que pueden ir a jugar a otro lugar. Sí. Oh, está bien. Buena suerte, amigos. Ahora, empecemos a limpiar. ¡Vamos! Debería estar listo. ¡Sí! ¿Qué pasa, Robby? ¿Qué piensan? ¿Está limpio? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Está más sucio que antes. Así que la firma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De ninguna manera! No vamos a firmar nada. Este lugar está más sucio que antes. Oye, eso no es justo. Lo limpiamos. Sí, no pueden hacer eso. No vamos a firmar. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estos dos siguen causando problemas aquí? ¡Todo es culpa de Shine! ¡No lo es! ¡Todo esto es culpa de Speedy! ¡No puedo creerle a estos dos! ¡Esto es lo justo! Los dos están suspendidos. Pueden ir directo a casa ahora mismo. Y si no se comportan bien esta vez... Nunca se les permitirá salir de nuevo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Solo tratábamos de ayudar. Sí. No sé qué hicimos mal. Está bien. Vamos a limpiar de nuevo. ¡Oh! ¡Hola! Shine, ese es el lío que hicimos. Y todavía están limpiándolo. Pensé que estábamos ayudando. Pero tal vez lo empeoraremos. Pero ya estamos suspendidos, Speedy. Deberíamos llegar a casa. Sí. Oh, ¿qué haremos? ¡Apresúrate! Oye, ese es Cito. Ajá. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Se supone que debo llevar a estos turistas al aeropuerto. Pero no puedo porque se me desinfló un neumático. Me temo que todas estas personas perderán sus vuelos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Vamos a llegar tarde. ¿Un? ¿Dos? Podemos llevar a cuatro personas del aeropuerto, Shine. Pero, Speedy, estamos suspendidos, ¿recuerdas? Y si no se comportan bien... Nunca se les permitirá salir de nuevo. Sí. Tal vez no deberíamos. ¡Todos vamos a perder nuestros vuelos! ¡Nos vamos a perder, mami! Todo está bien. ¡Oh! Hmm. Shine, quiero llevarlos al aeropuerto. Yo también. Creo que deberíamos llevarlos ya. ¿Cito? No te preocupes. Los llevaremos al aeropuerto. ¿En serio? ¡Sí! Speedy y Shine llevaron a la gente al aeropuerto. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Adiós! Me alegro de que no perdieran su vuelo. Me alegro de haberlos llevado. Me siento bien con esto. ¿Oh? ¡Son Tayo y Lani! ¡Hola, amigos! ¿Van a casa ahora? Sí. Acabamos de terminar de limpiar. Lo sentimos mucho. Todo fue nuestra culpa. Ah, está bien. Pero, ¿no se supone que están suspendidos? ¿Qué pasa si Rocky y Pat se enteran? Speedy, Child, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? ¡Alto ahí! Pensé haberles dicho que los dos estaban suspendidos. Bueno, verás. No era nuestra intención, pero... ¿Están inventando excusas otra vez? ¡Hola, amigos! Allí están. Los he estado buscando. ¡Cito! No tuve la oportunidad de darle las gracias. Así que gracias. ¿Qué quieres decir, Cito? No podía ir a ninguna parte porque mi neumático estaba vacío. Así que Speedy y Shine llevaron a los pasajeros al aeropuerto por mí. ¡Vaya! Gracias a ellos, todos llegaron a tiempo hoy. ¿Qué? ¿Eso es cierto, chicos? Bueno, sí. ¿Qué son estos? Eso. Son calcomanías que les damos a los autos que han hecho algo bueno. ¿Qué? Pero rompimos las reglas. Eso es cierto, pero aún así ayudaron a otros sabiendo que tendrían problemas. Ayudar a los demás porque así lo quieres es lo que realmente hace una buena persona. Así que ustedes ya no están suspendidos. ¡Guau! ¡Gracias, amigos! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! Y no causen más problemas, ¿entienden? Por supuesto que no. Porque somos... ¡Buenos Autos Ahora! El exceso de velocidad es peligroso. Tayo pasea a lo largo del río en su día libre. ¡Hola, Tayo! ¡Hola, Shine! ¡Te ves diferente hoy! ¿Es tan evidente? Me puse los nuevos neumáticos. ¡Ah, eso es! Mira, ¿no son grandiosos? Ahora puedo correr mucho más. ¡Vaya, son impresionantes! ¡Fuera de mi camino! ¡Estuvo cerca! ¡Speedy! ¡Ustedes! ¡Lo siento! ¿Los asusté? ¿Por qué vas tan rápido? ¿Qué tal si tienes un accidente? ¡No te preocupes! Soy el auto más rápido del mundo. No hay nada en mi camino. No importa. ¿Eres el más veloz? ¿Sí? ¡No encontrarás a nadie más rápido que yo! No cuentes con eso. ¿Qué? Gracias a mis neumáticos nuevos, morderás mi polvo. ¿Crees que me puedes ganar solo porque tienes neumáticos nuevos? ¡Claro que puedo ganarte! ¡Hagamos una carrera a ver quién es más rápido! ¿Una carrera? ¡Bien! ¡Eh, amigos! ¿Listo? ¡Vamos! Nunca me ganarás. ¡Oh, no! ¡Es peligroso ir tan rápido! ¡Uh! ¡No está mal! ¿Ah? ¿Crees que puedes aguantar el ritmo? ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Te dije que soy el más veloz! Es un día tranquilo y la calle parece vacía. Está bastante tranquilo para un cambio. ¡Oh, no! ¡Es Speedy con imprudencia! ¿Cómo? ¿Shine también? Ese par. Deben estar locos. ¡Vamos a detenerlos! ¿Lista para renderte? Esto aún no ha terminado. ¿Ustedes pudieron haber tenido un accidente grave a esa velocidad? ¡Eso fue peligroso! ¡Lo sentimos! ¡Hola, amigos! ¡Les dije que era peligroso! ¡Ya fue suficiente! ¡Una vez más y salen de circulación los dos! ¿Qué? ¿Fuera de las calles? ¡Eso es muy duro! Entonces manejen despacio. Recuérdenlo. Última advertencia. Está bien. Bien. Seguiremos nuestro camino. ¡Adiós! ¿Y ahora cómo sabremos quién ganó? ¿Quién ganó? ¿No es obvio que gané? ¿Qué quieres decir? Estaba a punto de pasarte. Estuve delante de ti todo el tiempo. Así que no te quejes. Me hubieses seguido si yo empiezo la carrera. ¿Qué? Esas son puras tonterías. ¿Hacemos otra carrera? ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy el más veloz! ¡Eres más viejo que una serpiente! ¡Hasta una tortuga puede ganar! ¿Para dónde van? ¡Meth! ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Soy más rápido que tú. Discuten sobre quién es más rápido. Oh, entiendo. ¡Sinny! ¡Shine! No tiene caso discutir por eso. ¿Ah? ¿Saben quién es el vehículo más rápido sobre ruedas? ¿El vehículo más rápido? ¿Sobre ruedas? Es el tren de alta velocidad. ¿El tren de alta velocidad? ¿Eh? Ustedes pueden ser rápidos, pero no más rápido que el tren de alta velocidad. Así que, por favor, dejen de discutir y regresen a casa. Lo sabes todo, ¿no es así, Matt? Voy a estar afuera. ¡Nos vemos, Matt! ¡Cuídense! Espero no discutan más. Si el tren de alta velocidad es el más rápido, entonces con él debemos competir. ¿Con el tren de alta velocidad? Si podemos ganar el tren de alta velocidad, seremos los autos más rápidos. Me parece una buena idea. ¿Qué? ¡Buscamos el tren de alta velocidad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Amigos! Este es un buen lugar. Bien, ¿por qué Shine tardará tanto? ¡Hola! Disculpa el retraso. ¿Dónde estabas? Tuve que hacer algo. ¿Empezamos? No hay autos alrededor, así que podemos ir tan rápido como queramos. Además, la policía no viene mucho por acá. ¡Esto es muy peligroso! No si corremos aquí. Puedo haber perdido antes, pero ahora no. Bueno, yo voy primero. ¡Ahí viene! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Te enseñaré quién es el más veloz! ¡Se está quedando atrás! Sabía que eso pasaría. ¡No creo que pueda continuar! ¡Spinny! ¡Estás bien! ¡Es muy rápido! ¡No hay manera de ganarle! Bien, ahora es mi turno. Tampoco podrás con él. Eso lo veremos. ¡Ahí viene otra vez! No hay forma de que gane. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Shine lo está alcanzando! ¡Ahora se está retrasando! ¡Ahora se está retrasando! ¡Te lo dije! Sabía que esto iba a pasar, así que modifiqué mi motor. ¡Acelerador a fondo! ¡Vamos! ¡Imposible! ¿Cómo puedes ser tan veloz? ¿Qué piensas, Ganeno? ¡Soy el auto más veloz del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡El humo sale de su motor! ¡Intenta parar, Shine! ¡No puedo! ¡No puedo controlar mis neumáticos! ¡Sálvenme! ¡Oh, no! ¡Shine! ¡Shine! ¡¿Estás bien?! Creo que estoy bien. ¿Qué pasó, Shine? La verdad es que no quería perder, así que modifiqué mi motor. ¿Qué? Creo que mi motor se fundió. Lo siento. ¿Por qué hiciste algo tan peligroso? ¡Hablamos de eso luego! ¡Olvídenlo! ¡Está en la vía del tren! ¡Sal de ahí, Shine! ¡Shine! ¿Qué me pasa? ¡No puedo arrancar mi motor! ¡No puedo moverme! ¿Qué? ¡Es horrible! ¡Necesitamos una grúa! ¡Llamemos a Toto! ¡Pero le tomará mucho tiempo llegar aquí! ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a buscarlo! ¡Oh, Speedy! ¡Puedo llegar a tiempo si voy a toda velocidad! ¡Speedy, regresa pronto! ¡Toto! ¡Tranquilo, Shine! ¡Puedes contar conmigo! ¡Tengo que encontrar a Toto! ¡Speedy, busca a Toto a toda velocidad para poder salvar a Shine! ¡Ay, no! ¡Está congestionado! ¡Voy a llegar tarde! ¡Son Rocky y Pat! ¡Les voy a pedir ayuda! ¡Esperen! Recuérdenlo. Última advertencia. ¿Qué debo hacer? ¡Podrían quitarme mi licencia! ¡Speedy, regresa pronto! ¡Lo que importa es salvar a Shine! ¿Qué? ¿Compitieron de nuevo? Yo... ¡Yo lo siento! Rocky, mejor vamos. Shine está en peligro. ¡Sí, Pat! ¡Speedy, puedes seguirnos! ¡Sí, señor! ¡Favor ceder el paso! ¡Es una emergencia! ¡Disculpe! ¡Disculpe! Pat y Speedy corren a las vías del tren para salvar a Shine. ¡Tú ruedas estancó! ¡No puedo moverte! Disculpa, Tayo. ¡Por todo! Está bien, Shine. ¿Qué hacemos ahora? ¡No puedo sacarte! ¡El tren de alta velocidad viene! ¡Qué hago, Tayo! ¡Speedy, ¿dónde estás? ¡Amigos! ¡Speedy! ¡Pudieron salir gravemente heridos! ¡Lo siento! ¡No volverá a pasar! Bueno, aún así... Reglas son reglas. Por ahora tienen prohibido conducir. ¡Está bien! ¡Amigos, ¿están bien? ¡Ah, sí! ¡Es nuestra culpa por no cumplir las reglas! ¡No volveré a correr de nuevo! Yo tampoco. ¿Bien? ¡Mejor ahora que nunca! ¡Bien! ¡Todos a casa! ¡Muy bien! Hoy pudieron haber tenido un grave accidente. Esperamos que Speedy y Shine hayan aprendido que las carreras pueden ser peligrosas. Somos los mejores amigos del mundo. Los mejores amigos de Shine están jugando en el patio de recreo. ¡Allí va! ¡Espera! ¡Anota! ¡Anotación! ¡Genial! ¡Qué buen equipo somos! ¡Por supuesto! ¡Se me hizo... ¿No es sinacha? ¿A dónde va tan rápido? ¡Hora de ir a la escuela! ¡No! ¡Voy tarde a la escuela! ¡Llegaré muy primero! ¡Wow! ¿Qué pasó a mi lado? ¡Llegamos! ¡Speed! Shine. ¿No les he dicho que es peligroso correr en el pasillo? ¡Vayan a su salón! ¡Ok! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, señorita Fish! ¡Al menos llegamos a tiempo! ¡Lo sé! ¡Vamos a aprender una nueva canción hoy! Así que todos repitan después de mí. ¡Muy bien! Arriba en el cielo tan azul. ¡Arriba en el cielo tan azul! Vuela hasta el cielo más allá. ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Speed! ¡No es momento de bromas! ¡Está bien! ¡Cantemos todos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Azul! 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 ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Vuela hasta el cielo tan azul! ¡Eso fue genial! ¡Muy bien hecho! ¡Vaya! Creo que Shine no es solo un niño malcriado después de todo. ¿Yo? Por cierto, todos ustedes son amarillos. Tal vez por eso cantan con tanta armonía. ¡No lo había pensado! ¡Es maravilloso! A Shine y los demás amigos amarillos les gusta que los quieran. Creo que nos complementamos bastante bien. ¡Así es! ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Les gustaría que fuéramos a algún lado? ¿Sólo los amigos amarillos? ¡Claro! ¡Oye, Shine! ¡Vamos al patio de recreo! Lo siento. Voy a salir con mis amigos amarillos hoy. ¿Qué? Podemos ir en otra ocasión. ¡Ya vámonos! ¡Bueno! ¿Amigos amarillos? Eso no parece bien. ¡Guau! ¡Esto es muy hermoso! Creo que las flores amarillas son las más hermosas de todas. Sí, y también hay mariposas amarillas. Y los niños tienen uniforme amarillo. Tengan mucho cuidado. ¡Está bien! Cada una de las cosas bonitas que hay en el mundo es amarilla. ¡Por supuesto! Este genial y rápido Shine es amarillo. El adorable autobús Lani es amarillo. El diligente Toto lo es. El gentil Robby también es amarillo. ¡Claro! ¡El amarillo es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde ese día, todos los amigos amarillos se volvieron inseparables. ¡Ah! ¿Bajaremos esta vez por el tobogán? ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No es divertido? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Con qué color mezclamos el azul para obtener el verde? ¡El amarillo! ¡Correcto! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cielos! Chicos, ¿ya nos vamos? ¡Sí! ¡Shine! ¿Ah? ¡Vayamos a la ribera! Ah, lo lamento. Planemos ir a ayudar a Ruby a limpiar hoy. ¿Qué? ¿Tú? ¿Limpiar? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es para ti! ¿Qué? ¿Ah? ¡Fir! ¿No deberías empezar a hacer algo de provecho en lugar de estar perdiendo el tiempo? ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Pero qué les... ¿Ah? ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oh, Shine es tan malo! ¡Siempre está con sus amigos amarillos! ¡Oh! ¡Pero no importa! ¡Listo! ¡Puedo divertirme jugando yo solo! ¡Oh! ¡Je, je! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Cansa mucho hacerlo solo! ¡Sería divertido si Shine estuviera aquí! ¿Ah? ¿Esas son cometas? ¡Grandioso! ¿Dónde estarán volándolas? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Disculpe! ¿Podría hacerme una cometa? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Cómo te gustaría? Hmm... ¿Puede dibujar sobre ella también? Es el día siguiente. ¡Oye, Shine! ¡Hola, Speed! ¿Te gustaría acompañarme a la ribera mañana? ¡Encontré algo muy interesante! ¿Algo muy interesante? ¡Sí! ¡Iba a gustarte mucho! ¿Me acompañas? Ok. Te veré mañana en la ribera. ¿En serio? ¡Lo prometiste! Está bien. ¡Te veré mañana! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Al fin podré jugar con Shine luego de mucho tiempo! ¡Hola! ¡Shine! ¡Hola! ¡Te tengo grandes noticias! ¿Grandes noticias? ¡Sí! ¡Mañana todos daremos un paso en ferry! ¿Qué tal? ¡Vaya! ¿En serio? ¡Sí! ¡Lani tiene los boletos! ¡Shine! También irá, ¿cierto? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! Parece que Shine olvidó su promesa a Speed. Ok. ¡Nos vemos en el muelle mañana! ¡Ok! ¡Ok! Al día siguiente, Speed está esperando a Shine. Shine se sorprenderá mucho cuando vea esto. No puedo esperar para volarlas con él. ¡Guau! ¡Jamás me había subido a un ferry! ¿Qué les parece si nos subimos de una vez? ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! Shine llegará tarde. ¿Ah? Shine, ¿a qué hora vendrás? ¡Vaya! ¡Esto es genial! Nunca antes me sentí tan fresco. Tampoco yo. Y todo es gracias a Lani. Me siento genial de poder venir con ustedes. ¡Los amigos amarillos somos lo mejor! ¡Por supuesto! Pero, ¿por qué me sigo sintiendo incómodo? ¿Se me está olvidando algo? ¿Por qué no viene Shine? ¿Dónde estará? ¡Vete de aquí! ¡No estoy de humor para jugar contigo! ¿Ah? ¡No! ¡Esas son las cometas que vine a volar con Shine! ¿Qué? ¿Quieres hacer esto? ¡Oh! 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 ¿Qué debo hacer? ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Fue muy divertido! ¡Regresemos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es eso? ¿Son... ¿Cometas? Con la imagen de Speed y Shine en ellos. ¿De dónde salió esto? Encontré algo muy interesante. Ni te va a gustar. Lo prometiste. ¡Es verdad! ¡Speed! 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 ¡Oye, Speed! ¿Llegué muy tarde? ¡Al fin, Shine! ¿Dónde estuviste, amigo? ¡Speed! ¡Todavía estás aquí! Lamento la tardanza. Sí, pero siempre llegas tarde. De hecho... Lo siento. Olvidé que teníamos planes para hoy. Fui a pasear en ferry con los amigos amarillos. ¿Qué? Lo siento mucho. Cielos. Tienes una pésima memoria para ser tan brillante. Speed, ¿no estás molesto? No, pero... Lo que preparé para jugar contigo... Ya no está. ¿Eso es lo que crees? ¿Será esto que traigo? ¡Guau! ¿Cómo las encontraste? No lo hice. Llegaron volando hasta mí ellas solas. ¿En serio? Estamos destinados a ser los mejores amigos. ¡Sí, por supuesto! ¡Amigos! ¡Oh, por cierto, Shine! ¿Fue bueno el paseo en ferry? ¡Oh, sí! Pero creo que es más divertido jugar contigo, ¿eh? Cielos. Solo has estado jugando con los amigos amarillos. Bueno, me agradan los amigos amarillos. Juguemos todos juntos la siguiente vez, ¿sí? ¡Ok! Sí, muy bien!